Gracias por el recibimiento. España es un país que exporta poco y la exportación cuesta. Y no hay organismos internacionales que apoyen la exportación. Por desgracia, porque en Galicia tenemos muchas dificultades para desarrollar empresas, muchas más que en otras zonas de España o en zonas de Europa, pero al menos sabemos que competimos unos morimos. Yo si tuviera una administración no daría dinero a nadie. Yo le quitaría de que pagara, pero no daría dinero a nadie. Cuando ves despilfarros y ves desperdicio por todos los lados, pues te desesperas. El emprendimiento, la última frontera. Estos son los viajes por el infinito mundo empresarial. Una misión constante dedicada a la exploración de territorios desconocidos, a la persecución de los sueños, al descubrimiento de estrategias innovadoras y al desarrollo de visiones únicas, buscando alcanzar un futuro jamás conquistado donde, obligatoriamente, hay que tecnologizarse o morir. ¡Ey, tecnófilos! Bienvenidos a la nave del emprendimiento. Hoy ha venido a contarnos su vida emprendedora Roberto Alonso. Vamos a intentar aprender algo, pero primero le vamos a tomar juramento. Sí, no te asustes. No te asustes, que tampoco es para tanto. Es decir, ¿tú sabes lo que es un tecnófilo? Bueno, más o menos. A ver, cuéntanos. No tengo la definición de la Real Academia, pero un tecnófilo... No, no existe. No puedes mirar la RAE que no existe. Digamos, yo diría que es una persona que es consciente del impacto de la tecnología en nuestra vida, en nuestro mundo presente, pero sobre todo la velocidad con la que nos va a cambiar el futuro. Y concretamente en el mundo de la empresa y del emprendimiento, un tecnófilo es aquella persona, a ver si estás de acuerdo, que cree que la tecnología es la herramienta más importante para hacer una empresa más competitiva. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Juras o prometes? Sí, juro, prometo. Entonces eres un tecnófilo. Juro y prometo. Bienvenido, te mandaremos el certificado. Pues venga, aquí tenemos un testigo en nuestro espacio que se llama Automan, ya lo conocéis. Automan es el autónomo, la persona que cuando las cosas vienen bien disfruta y cuando vienen mal, pues lo asume. Lo hemos representado en un superhombre porque realmente es de lo mejor, de las características mejores que tienen es su capacidad de resistir todo y su capacidad de no enfermar, su capacidad de aguantar. Yo diría la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad. Además, en el ámbito hay dos tipos de autónomos. Hay el autónomo, que ya de por sí es un personaje sufrido, pero hay una especie nueva que se llama interim manager, que ese es el sufridor número uno del mundo mundial porque en la definición de la palabreja está el trabajar por misiones, con objetivos determinados por un plazo de tiempo concreto y es superestresante. Además, es algo que estoy contrastando con todos mis colegas que nos dedicamos más o menos a lo mismo y el periodo de entrada en una empresa hasta que coges esa cultura básica de dónde está la máquina de café, a qué hora se entra, a qué hora se sale, cómo funcionan los círculos de comunicación y tal, pues es muy estresante. Pues venga, aprovechando lo que yo nos has contado, cuéntanos, ¿de dónde vienes?, ¿a qué te dedicas?, ¿a qué te has dedicado?, ¿a dónde vas?, si lo sabes. Sí. Bueno, yo soy un personaje atípico, estudié empresariales en Santiago, un poco porque era lo que peor se me daba, era la economía. Y como no entendía nada y me costaba mucho trabajo, pues dije, pues bueno, es esto. Es una buena motivación, sí. Y reconozco que a medida que iba estudiando me iba gustando, me iba gustando sobre todo la parte de gestión empresarial. Hice empresariales al final y la parte de gestión, que se llamaba economía de la empresa, me gustó. Y luego tuve la suerte de empezar en trabajos en los que aprendí mucho. Empecé en una imprenta. Una imprenta es como una macroempresa, pero concentrada, reducida, porque trabajas por órdenes de fabricación, hay que llevar control de costes, desarrollamos un departamento comercial. Bueno, yo fui gerente de esa empresa con, ¿qué?, de 23 años o 24 años o una cosa así. Después pasé una temporada en la Asunta de Galicia y aprendí a que yo, para mí, no de ser funcionario y la administración pública no era para mí. Volví a la empresa privada. Y trabajé en el ámbito de los electrodomésticos en el desarrollo de esos grupos de compraincipientes que hoy son la base de muchas organizaciones que nos sonarán, como 1021, Milar, Activa, Master, bueno, pues yo estuve en el meollo de esas cosillas, aprendiendo unos de otros y copiándolos los unos a los otros para hacer gestión y en ese proceso aprendimos a utilizar el dato y a sacarle rendimiento a la tecnología ya en aquellos momentos. En una empresa que estuve, que es UGESA, que estuve 14 años, pude combinar bastante cosas porque yo tengo un perfil muy atípico, un perfil, ¿cómo se llama?, un poco, algunos me dicen que soy un poco hombre orquesta, que sé tocarlo todo pero no hago nada bien, pero creo que en el fondo la actividad que nos toca, que es gestionar pequeñas y medianas empresas... Dijiste antes que la administración no era para ti. No. ¿A qué te pones? Cuéntanos, háblanos de eso. No, bueno, esto yo estuve montando con... Hablamos de administración, de la administración pública. Pública, sí. Coincide que se monta en Galicia el Consello de Relaciones Laborales a través de la Asunta, que era un organismo independiente, nombran presidente a Luis Caramés, que era decano de la Facultad de Económicas y me llevó de adjunto. Desde aquel momento que yo ya la emprenda funcionaba a tres turnos, ya no había capacidad de inversión porque los tipos de interés eran muy altos y tal, pues me fui con él y, bueno, la experiencia fue buena, pero me tocó hacer, bueno, desde organizar eventos, trabajos sectoriales, escribir artículos para libros, informes sobre el sector de la pesca, la pizarra... Bueno, hacía ese tipo de trabajos un poco de base, pero allí vi que era un mundo que, bueno, o tienes que ser funcionario o tienes que ser político, no hay término medio. Te quieren etiquetar a ver en qué lado estás y yo, con independencia de que pueda charlar contigo de lo que sea, pues no estoy adscrito a ninguna ideología oficialmente. Y me di cuenta de otra cosa que para mí no era porque si tú en tu vida no tienes una parte de innovación, de creatividad, de desarrollo o incluso de riesgo, pues tu vida se acaba, es decir, yo no me veía ganando un mismo sueldo estudiando la oposición para defender, haciendo un trabajo rutinario, un año tras otro, tras otro, tras otro, y luego que, sinceramente, la administración pública está sobredimensionada por todos lados, y entonces una mente racional, una mente que está acostumbrada, yo vengo de una familia de seis hermanos, entonces sabemos el valor de las cosas, cuando ves despilfarros y ves desperdicio por todos los lados, pues te desesperas. Y luego la autojustificación, ¿no? Es que yo soy muy importante, porque yo hago esto y hago lo otro. Bueno, señor, yo soy consciente de que estoy trabajando muchas menos horas que en la privada, tengo un salario fijo, asegurado, que eso está muy bien, pero para mí no solo no sirve. Porque atenta contra tus anhelos, tus esperanzas. Yo hoy por mi trabajo tengo que lidiar muchas veces con temas de subvenciones, temas de burocracia, de la administración que me desespera, o sea, que hoy por hoy tengas que hacer una gestión con la administración, que no la puedas hacer online fácilmente, es desesperante, es cabreante. Es, no es tu opinión solo, es decir, en general, todos sufrimos, más que sufrimos la administración, más que nos ayude, ¿no? Sí, la administración, bueno, a ver, no podemos generalizar, de hecho hay funcionarios que son maravillosos, que son superprofesionales, y a lo mejor hay sectores como sanidad o educación donde yo creo que podemos hacer un balance diferente, pero digamos la administración pura y dura, que crea leyes, que crea normas, que crea reglamentos, que crea interpretaciones, que luego a lo mejor no ponen los medios suficientes para que las cosas se resuelvan en los tiempos determinados, que siguen funcionando en un esquema presupuestario que está superanticuado y que no es eficiente. O sea, la privada, vamos, con suerte o con error o por desgracia, porque en Galicia tenemos muchas dificultades para desarrollar empresas, mucha más que en otras zonas de España o zonas de Europa, pero al menos sabemos que o competimos o nos morimos. ¿Y qué opinas de las subvenciones? Es decir... Bueno, las subvenciones, en general, quitando pocas excepciones, en general, son una trampa. Son una trampa porque por una pequeña ayuda tú tienes que hacer un proyecto condicionado a las características o a los requisitos de esa subvención y te quita sensibilidad. Yo, por ejemplo, el proyecto de digitalización... ¿El kit digital? Bueno, el kit digital ya es un desastre. El kit digital sirve para que... El kit digital es un desastre. El kit digital ha servido para que muchas empresas que no tenían una página web o no tenían un mínimo desarrollo pues lo puedan hacer, ¿vale? Pero estamos hablando de microautónomos o empresas que ya debían haberlas tenido. He hecho una página web que vale 2.000, 3.000 euros para empezar. Bueno, eso ya como mucho. Si tú no lo puedes financiar en tu negocio, es que no tienes un negocio, tienes otra cosa, ¿no? Y lo que han hecho las empresas es hacer packs, que no son unas páginas muy desarrolladas a la medida de cada cliente. Es un WordPress. Sí. Y luego las empresas digitalizadoras han tardado muchísimo, están tardando muchísimo en cobrar la ayuda, con lo cual han dejado de hacerlo, pero el mercado deja de encargar páginas web de verdad o proyectos de digitalización de verdad porque creen que eso tiene que estar pagado por la administración, por una subvención. Entonces, yo creo que en mi caso particular ha sido muy perjudicial. Yo creo que es una trampa de arena. Cualquier subvención. No el kit digital en general, las subvenciones son una trampa de arena. Pero te hago una pregunta ya a ti, que tú estás en el ámbito tecnológico. ¿Tú cuánto considerarías por término medio que se amortiza una inversión bien hecha en un proceso de digitalización? O sea, en el ámbito del transporte... A ver, ¿me hablas del tiempo tasado por Hacienda? No. ¿O de...? Del tiempo de retorno de la inversión. ¿El ROI de una inversión? ¿Pero que en una web? No, en una web no. En un proceso tecnológico, por ejemplo, de... Ah, si es un proceso complejo, depende, es un proceso de producción. Pues igual tú dirías, estoy fabricando lápices y de repente me compro una máquina nueva, controlada por microprocesador, controlada por un software potente, que además lo he tenido que hacer ad hoc y tal y cual, y eso me va a permitir, porque eso ya lo sabes antes, pasar de fabricar 5.000 lapiceros por hora a fabricar 250.000, como ya lo ves. Y además con menos costes, porque en las economías de escala en la industria funcionan. Yo el proceso de digitalización que dimos en distribución, de poner al cliente una página web para que haga los pedidos, que entre directamente en el almacén, que eso vaya directamente al transporte y que se entregue directamente, invertimos mucho, porque de aquellas no estaban tan asequibles, los desarrollos eran todos a medida, no había packs pre-hechos, la amortización era en dos años máximo, y todos los proyectos que hemos visto el año pasado con socios digitales, de digitalización industrial, en dos años máximo, y en marketing digital, páginas de commerce, en dos años máximo, salvo que no funcione. Claro, si tú tienes un modelo de negocio malo, da igual que lo lleves a todo el mundo, que tengas... Sí, pero bueno, lo que tú dices, por ejemplo, retirar que la persona meta las menos manos posibles en un proceso productivo, eliminación del papel y tal, debería ser una armonización muy rápida. Muy rápida, muy rápida. Sí que hay algunas ayudas que son interesantes, algunas en particular del IGAPE, hay un exporta digital, una subvención para el comercio, que sí, hay alguna que sí, que puede ser una palanca para mejorar la competitividad. Yo si estuviera en la administración no daría dinero a nadie, yo le quitaría de que pagara, pero no daría dinero a nadie, le quitaría, es decir, pues menos impuestos, menos IRPF, menos impuestos a sociedades, menos tal, pero no haría esa trampa de arena de si me presentan los papeles de esta y de esta manera, porque al final tienes... Yo recuerdo hace años en una empresa tecnológica que se llamaba SatData, hace muchos años, cuando pedíamos una subvención, había subvenciones para digitalización y tal, perdíamos, tenía que tener a dos personas solamente para documentar la subvención, y eso no es rentable. Y luego problemas, y luego venga, y luego una inspección, y luego tal, oiga, usted quiere que me diga un sector estratégico y quiere que haga las cosas bien, bien, pues entonces, bonifíqueme la seguridad social, bonifíqueme el impuesto a sociedades, métame menos costes directos e indirectos, pero no me des dinero, porque luego viene el problema, que hay gente que viene a trincar. En mi opinión, la administración pública tiene que gestionarse como una empresa-país, es decir, el bienestar de los ciudadanos está hoy, en gran medida, condicionado por la economía. Para financiar servicios sociales o servicios públicos, tú tienes que conseguir tener ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? Los ingresos vienen de la contribución de IRPF de trabajadores o de las contribuciones de las empresas, es decir, cuando más empresa hay, cuando más empresa productiva, más empleo se genera y más recauda el Estado. Esto es una regla muy simplona, pero es que es así. Cuando un país tiene una economía competitiva, el país tiene más recursos para invertir también en servicios sociales, en carreteras y demás. Pero no están enfocando así las administraciones. O sea, nosotros estamos con una dualidad tremenda que, por un lado, empresas como Google o Facebook controlan nuestros datos y pueden saber más de nuestros gustos y de nuestras aficiones, casi de nosotros mismos. Más que hacienda. Pueden saberlo. Otra cosa es que esos datos se utilicen o no, pero los datos los tienen ahí para saberlo. Y por otro lado, pues para, bueno, para hacer cualquier trámite con la administración pública, pues, o, bueno, ya no hablemos del sistema judicial. El sistema judicial tiene un proceso, papeleo, años, o sea, hay procesos que pueden tardar cinco o seis años en tener una sentencia sobre temas mercantiles. Eso hace que el sistema no funcione. Entonces, estamos con una dualidad, por un lado, de lo antiguo y de la tradición y de la Semana Santa que viene ahora y de las tradiciones frente a una revolución tecnológica y están conviviendo estos dos ámbitos en el mismo plano y este es el, en donde nos estamos metidos ahora, ¿no? Yo, por un lado, estoy haciendo digitalización empresarial, pero por otro lado tengo que convencer a un empresario que no tiene mentalización digital. Sabe que hay que hacerlo, pero cuando le expones todo lo que hay que cambiar en la cultura, porque la digitalización exige también un cambio de mentalidad en las empresas. Claro. Es funcionar de otra manera, es abrirse otros mercados, es teletrabajar, o sea, el paradigma cambia. No hay una mentalidad de cambio suficiente en muchos, en lo que nosotros llamamos los patriarcas, que son esos grandes empresarios que tienen mucho mérito, fundadores de un negocio, pero cuando llega el momento del relevo, del cambio, de la adaptación a los nuevos tiempos, pues hay que hacer un cambio de esquemas y no siempre es fácil en personas de una determinada edad o de una determinada generación. Tienes mucha experiencia en empresas, bueno, el otro día escuché un término que no le gusta ahora que le llamen empresas familiares, sino familias de empresarios. Bueno, nosotros vivimos en un territorio que es Galicia que tiene unas características muy particulares, la mayoría de las empresas están asociadas a un personaje, a un líder. Puede después haber una saga familiar o no, pero cuando ese líder por X razones se quiere jubilar o debe de jubilarse o falta, normalmente no tiene bien preparado el tema de la sucesión. Es una cosa que no se hacía bien. Y ese es el reto, cuando una empresa pasa esa etapa y consigue hacer una asociación ordenada, fíjate, cuando hay sagas familiares que pasan esa etapa después despegan como la espuma. ¿Por qué? A lo mejor combinan unos principios, unos valores familiares con un equipo de gestión profesional y unos criterios razonables de gestión. Esto hace grande una frase de un amigo mío que era de una saga de armadores que me dice mira, José, yo hice a mi padre millonario. ¿Qué dices? Sí, porque antes era multimillonario. Muy bueno. ¿Entiendes? La cuestión es que las siguientes generaciones pueden venir a ayudar, pueden venir a mejorar. Aquí ha pasado con muchas empresas. Tenemos una aquí muy cerca en la Grela que lo ha demostrado de lo que hicieron sus abuelos a lo que hoy es o están haciendo nada parecido. Y hay otras que la mayor parte de los casos, por cierto, pasa lo contrario. Te voy a comentar algo que va a pasar ya. Lo que está pasando ya y va a pasar en los próximos años. Empresas que van a cerrar por falta de sucesión. Y empresas medias y representativas y además cuya actividad se va a morir. Y en buena medida es que el empresario intenta venderla. Pero si se va a morir mejor es que ya no tenga sucesión, que se muera. No, pero se van a morir cuando son rentables. Ah. ¿Entiendes? Actividades que se van a dejar de hacer y tendremos que recurrir a plataformas online para comprar esos productos o servicios. Y es que el empresario no ha abordado la sucesión o no es capaz de gestionarla o no ve a nadie. Porque claro, el empresario lo que quiere es encontrar un mirlo blanco. Que es una persona que sea como yo, que además haga lo que yo diga y que piense como yo y que se haga cargo de esto y que se haga cargo de esto pero que me aporte no que me aporte conocimiento, capacidad de gestión de trabajo, no, que me aporte clientes o que me aporte financiación. Que es un esquema a veces un poco simple. Cuando eso no aparece pues lo intento vender. Cuando no aparece el comprador pues la empresa va muriendo y si tiene algún problema el empresario se queda ahí. O sea, esto está pasando y de hecho nosotros hoy vamos a tener esta tarde una reunión en la Asociación de Interim Managers de Galicia porque se nos presenta un reto apasionante en intervenir precisamente también entre otros ámbitos en el ámbito de sucesiones o de empresas familiares o bien de empresas que tienen que hacer cambios en la gestión y ahora por fin sí que les aprieta el zapato y no dan encontrado en el mercado directivo tradicional la solución. Pero sí que pueden encontrarlo a través de equipos de Interim Managers que entran temporalmente a gestionar o a apoyar en esa asociación. Cuenta un poco lo que es el Interim Managers más o menos es decir Bueno, pues mira el Interim Managers puede ser una persona como tú o en mi caso bueno, yo he trabajado como directivo de empresas medias en mi caso mis compañeros algunos son especialistas en finanzas en marketing en coaching en formación en desarrollos tecnológicos ingenieros en producción en distintos ámbitos perfiles distintos pero todos tienen experiencia directiva experiencia en varias empresas y ahora trabajan pues o bien en una empresa o bien como autónomos por visiones o sea entran en una empresa por ejemplo para un proceso de digitalización para un lanzamiento de un nuevo producto para un proyecto de sucesión para una sustitución temporal de un directivo entonces hay una negociación entre la empresa y el Interim o bien un equipo de Interim porque hay varios proyectos en los que entramos juntos ¿por qué? porque es necesario el trabajo de equipo y ya está demostrado que una persona por mucha experiencia que tenga y por mucho que sepa este mundo es demasiado complejo para que alguien resuelva hay que tomar muchas decisiones en las empresas que no está claro si la buena es la A o la B hay que ir todos a una fuente bajuna entonces a veces entramos varios colaborando en un mismo proyecto ¿y qué le da a las empresas? las empresas con un profesional de este tipo les aporta conocimientos experiencia contactos y ejemplos de cultura empresarial de casos de casos que han funcionado pero sobre todo los que han fracasado entonces es muy frecuente que a mí una empresa digo oye ante este problema vamos a hacer esto y digo no no lo hagas ¿por qué? porque la empresa que no te voy a contar cuál se hizo así y falló por esto por esto y por esto y dice ostras pues no lo había pensado es decir a veces decisiones que en el despacho parecen obvias en la práctica no funcionan y un empresario que pueda recurrir temporalmente a un interín es fantástico porque aporta muchísimo valor y después puede buscar a otro sinceramente es así de cruel pero es a lo que vamos o sea el empleo tal como estaba concebido se acaba las empresas no están dispuestas no pueden asumir sueldos de altos directivos salvo que generes mucho valor en cada momento y eso no es fácil un directivo aporta valor durante un tiempo determinado y después necesita reciclarse o necesita cambiar de sector también una persona que sea creativa y que tenga imaginación encasillado más de diez años en un mismo puesto se le va agotando la capacidad de aportar valor innovación etcétera entonces yo creo que es una fórmula que bueno en España está muy poco desarrollada pero vamos muy por debajo de todos los países por supuesto anglosajones pero es que en otros países latinos como por ejemplo en Francia se está desarrollando a toda velocidad y aquí tarda más en llegar pero está empezando a llegar y llegará y es una oportunidad muy buena para las empresas y para profesionales también porque hay un problema de contratación para mayores de cincuenta y pico años las empresas no están contratando hasta que tú que ya lo hemos hablado más veces no crees que a ese trabajo de interim management le hace muchísimo daño los fantasmas la gente que viene que dice que sabe que viene a servirse que es lícito venir a hacer tu trabajo pero no hay no hay un poco de de globo de globo terráqueo de espacio es decir de gente que viene con voracidad a hacerse cargo de cosas que no controla o que dice que sabe pasó yo creo que pasó primero con los de marketing después pasó con los coach y ahora pasa con los interim managers son profesiones que no están reguladas pero bueno vamos a ver en el mundo del derecho hay abogados buenos y abogados malos bueno precisamente has tocado un tema el mundo del derecho con todos los respetos a los letrados y a los abogados vaya por dios también es un espectáculo nosotros no podemos controlar que alguien se ponga de apellido o en la dominación o en su tarjeta de visita interim manager no lo podemos controlar pero sí que estamos tratando con las asociaciones de generar digamos un sistema de conocimiento de hecho nuestra asociación no está abierta a todo el mundo sí que está abierta como invitados a que tú pueda cualquiera pueda participar ver o ir y tal pero luego la entrada la regulación y luego el sistema de recomendaciones interno funciona de otra manera porque un profesional no puede recomendar a alguien que lo conozca bien o sea esto de no vamos a organizar una asociación y por el hecho de pagar una cuota y tal me vas a recomendar me vas a ayudar el problema el problema de tu trabajo como interim es ese precisamente es decir quien viene aquí a darme consejos que para él no tiene lo repetí el otro día en un podcast también con otra persona decía mi amigo Javier que él conocía peluqueros que habían fracasado en su peluquería y que ahora andan por ahí dándole clases a los demás ¿sobre qué? si tú nunca has triunfado puedes dar clases si tú has triunfado algún día y luego te has caído pues mira te voy a poner el ejemplo de la peluquería porque es un sector que he conocido y es muy curioso porque debe de haber 3.000, 4.000 peluquerías en Galicia y cuentas con el dedo de la mano las que puedes considerar bien gestionadas como empresa ¿por qué? porque un peluquero es sobre todo un artista y no ha tenido educación ni orientación empresarial entonces no ha preso ninguno porque yo nací del mundo tecnológico y de empresas haría lo que pero muy frecuente en nuestro trabajo es encontrar tú un empresario o una empresa que tiene una capacidad apabullante de generar valor pero detrás de esa generación de valor el despilfarro el desperdicio no hay control de gestión hace que se coma los resultados o sea yo estuve viendo varios casos en distintos sectores de empresarios que cuanto más trabajaban más perdían ¿por qué? porque no habían hecho un análisis de costes más o menos razonable porque no saben no hacen un control de gestión razonable en fin entonces yo creo que hay dos figuras en una empresa bueno más bien hay varias una es el director general y siempre hay tres funciones que deberían de estar separadas y desarrolladas aunque coordinadas que es la función administrativa financiera la función de producción y operaciones y la función comercial ¿no? ¿qué ocurre? que nosotros detrás de un empresario emprendedor y yo no me engaño yo no me considero yo soy un emprendedor evidentemente soy un autónomo soy un superman un automán pero yo no tengo esa capacidad de asumir riesgos e inversión que tiene un empresario de verdad lo reconozco yo los he visto yo tengo un amigo que es un empresario que las ve al vuelo está analizando aquella esquina y dice por ahí pasan tantas personas de tanto poder adquisitivo de tal 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 es decir te está haciendo un análisis de mercado con su intuición y luego dice tiene esa parte de capacidad de asumir riesgo y de salvar los problemas que se le puedan presentar que es alucinante pero esas personas que son un poco arriesgadas demás que son empresarios de verdad necesitan al lado a alguien que le ponga freto dice la potencia sin control no sirve de nada pues un poco de control luego si coges a alguien que haya tenido también su propia experiencia empresarial y me he participado en la creación de empresas me he estrellado me ha salido mal me ha salido bien me ha pasado de todo pues también es interesante porque como le digo yo a alguna empresa dice tú por qué me estás diciendo eso que eso a ti no te interesa como profesional que me ayude digo mira yo me he jugado el dinero también en proyectos empresariales y esto es muy serio es decir y has ganado has perdido he perdido he ganado o sobre todo lo que me alegro es de haber controlado el riesgo para que cuando empecé a perder cortara tiempo para que eso no fuera una rueda bueno y España así hablando del país y también Galicia tú crees que es un país de emprendimiento un país tecnologizado las dos preguntas juntas bueno por un lado país de emprendimiento sí lo es pero no lo ponen tremendamente difícil no es un país idóneo para emprender bueno ya sabes que para crear una empresa hay un montón de trabas administrativas pero eso no es lo peor es que tú has creado una empresa y antes de que ingreses un euro ya tienes un montón de responsabilidades un montón de legislación que cumplir y entonces eso te frena para atrás segundo vivimos en una tremenda incertidumbre que vale hay una incertidumbre que es natural sabemos que que el mundo y la incertidumbre ha venido para quedarse pero es que la sociedad misma y el y la administración y no me estoy refiriendo al partido que está en el poder en este momento sino en general que también no ven no apoyan al empresario es decir España es un país que exporta poco y la exportación cuesta y no hay organismos internacionales que apoyen la exportación a ver te voy a poner un ejemplo en sentido contrario trabajé mucho en el sector de electrodomésticos y he conocido empresas por ejemplo la Bosievens muchísimo también Faor pero las empresas coreanas un Samsung LG Samsung LG forma el gobierno coreano está ahí apoyando y su estrategia es casi militar es decir es obligatorio estar penetrando en determinados países según un periodo de tiempo determinado y el que viene de director general o de presidente de Samsung o de LG o de me imagino de otras empresas de automóviles a España o triunfa o triunfa no puede permitirse el lujo del fracaso una empresa italiana por ejemplo del norte que se constituye normalmente ya se constituye para vender solo un 10 o 15% del mercado italiano ya se constituye para que el 80 o 85% de sus ventas sean en el mercado europeo o internacional esa mentalidad aquí no existe entonces por un lado hay apoyo socialmente el empresario no está del todo bien visto y luego que no es el país idóneo para obtener rentabilidad a la inversión y luego si vamos a Galicia con este problemísima grave que tenemos de comunicaciones que estamos súper perjudicados tenemos la autovía medio cortada estamos a 600 kilómetros del eje comercial más cercano tenemos líneas de avión que se nos han quitado y algunos son ultracaras tenemos un tren ave que es el más caro de España tú puedes ir de Madrid a Barcelona por 20 euros aquí 120 130 euros es lo que cuesta el tren es decir el eje atlántico no solo estamos lejos es que nos quieren alejar nos quieren esquinar la autopista cara y no hay un movimiento social racional para ir poniendo esto encima de la mesa y que esto sea un lugar atractivo para invertir ahora carácter emprendedor lo hay capacidad de aprendizaje lo hay capacidad de trabajo lo hay y de hecho tenemos 80.000 ejemplos de empresas grandes pequeñas y medianas en Galicia que están destacando en su ámbito a pesar de tener un montón de entorno en contra a los gallegos nos intentan alejar más cada día con este tipo de cuestiones y tal y no hacemos nada tú por qué crees porque la gente no se cabrea yo recuerdo cuando nos echaron cuando yo nos tenía en cuenta en el eje atlántico en el eje ferroviario para las mercancías que venía por Gijón y bajaba directamente a Portugal joder unos cuantos montamos en cólera es decir el eje atlántico y los únicos puertos del atlántico están en Galicia y ninguno de ellos es un puerto interesante para tal estando aquí empresas importantes mira para mí Galicia a ver sabes que tenemos muy poca población muy envejecida y además super dispensa bueno poca población somos 2.800.000 2.800.000 pero estamos muy dispersos hay regiones más pequeñas y luego dentro de esa dispersión tenemos más o menos tres ciudades donde no hay una gran actividad empresarial o sea de las ciudades más importantes pues un lugorense o Santiago su eje de vida no es la actividad empresarial Coruña y Vigo es lo que hay y dentro de Coruña y Vigo son dos ciudades que las comunicaciones internas son caras costosas y latosas porque el coste de la autopista es una burrada el tiempo que se tarda en tren es bastante yo tengo que estar esta tarde en vivo el tren mejoró y luego ha habido un cierto localismo histórico que no no ha ayudado a Galicia ese localismo que bueno poco a poco se va difuminando pero tampoco se ha hecho nada para cambiar eso yo creo que todos quieren tener su aeropuerto quieren tener su puerto su puerto exterior su puerto no sé qué aquí hay verdaderas atrocidades que nadie ha puesto freno pero es que la gente será porque la gente no quiere bueno también yo veo que hay mucho empresario que se debe a la administración pública porque porque su un porcentaje alto de su facturación o de sus ingresos proviene de clientes pero es que la administración pública no es no es la industria de un país de hecho es un coste en una cuenta de resultados esta es la empresarial del país la parte administrativa es un coste y no tenemos que estar al servicio de la administración la administración está para cubrir servicios comunes que necesitamos todos es decir aquí parece que la regla de juego es al revés aquí tenemos una multinacional importante como tú sabes pregúntale cuánto comercializa con la administración qué le importa la administración si ni siquiera su core está en España es un país más vende muchísimo el 80% de sus ventas seguramente o más son fuera de España entonces cuando adquieres ese nivel qué le importa la administración pues yo creo que teníamos que generar aparte de pagar impuestos más conciencia en Galicia de defensa de lo nuestro pero hablo de una defensa también cultural pero defensa en lo económico lo que necesitamos es garantizar que sea un sitio donde la gente no tenga que emigrar para ganarse la vida tenemos muy buenos profesionales que los salarios sean conforme a la vida europea y que las industrias sean competitivas que podemos serlo lo estamos demostrando hay un montón de empresas en Vigo que están haciendo piezas para erros tecnológicamente estamos muy desarrollados en empresas muy tecnologizadas o sea tenemos ejemplos de todo de lo malo y de lo bueno pero hay mucho bueno y están saliendo unas generaciones de ingenieros muy preparados de gente que está muy preparada que muchos ya me dicen mira yo me voy fuera porque voy a ganar más sueldo tengo más posibilidades de desarrollo profesional y bueno a ver un Barcelona o un Valencia la conexión con mercados internacionales es mucho más fluida ya no te digo Berlín o no te digo París o no te digo Londres yo creo que ya todos conocemos a gente de nuestras familias o chavales que ya están viviendo en estas ciudades porque encuentran más calidad de vida hay que morir al gancho hay que morir al gancho aquí hay que tener conciencia de que tenemos que luchar por lo nuestro yo desde mi perspectiva de una manera sana de una manera constructiva Roberto tú sabes que eso es muy difícil es decir conciencia 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 aquí hay algo que no que no somos capaces de poner en solfa y decir cuáles son los lo primero que hace falta para que un país progrese es un acto de contrición y decir un país me refiero en este caso más a Galicia que se puede aplicar también al resto de España porque en España también hay sitios como Cataluña o Valencia o el País Vasco que han estado siempre protegidos y se han llevado las industrias por allí y eso porque no se las han traído por allí por ejemplo por ejemplo porque aquí no tenemos industria o la industria que tenemos es por méritos de personas concretas y de cosas concretas pues nada si aquí te plantan un par de o tres o cuatro fábricas como hay en otros sitios pues esto sería la de Dios hubiesen hecho antes comunicaciones hubiese hecho de todo pero mientras tanto como es verdad que en la idiosincrasia de los gallegos está en la nuestra está pues no quejarnos quizá estar aguantar no aguantar no protestar con esto que está pasando aquí que no tenemos comunicaciones que no tal que pasan de nosotros que si el corredor atlántico que si tal pues yo no veo a nadie protestar excesivamente sin embargo en otros sitios montan un pollo de la leche por cosas mucho más siendo sitios privilegiados y no me estoy refiriendo a ningún sitio en concreto pero ya sabemos de que estamos hablando entonces ¿por qué aquí no? ¿por qué aquí no hacemos? ¿por qué aquí no sale la gente con 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 hizo Rambo que sea todo el pelo y dijo vamos a luchar pues mira estás tocando un tema yo yo he participado eh mucho en movimientos asociativos tanto de profesionales como de empresarios y cuesta muchísimo trabajo yo yo las personas el compromiso de hacer un trabajo colectivo cuesta creo que a lo mejor va un poco en nuestro ADN pero un así hay que intentarlo yo si hombre pero te hartas a ti ya te pide la mayoría de mí también intentarlo si pero cuando ves yo no te puedo contar las asociaciones que cree ¿sabes? del sector tecnológico ahora me vienen cinco o seis incluida una de aquí de este barrio donde está enclavado nordés la gente se la suda es decir a la gente la gente va lo fácil que otro se encargue sí a lo mejor en principio empiezan a participar pero luego tal y luego no hacen nada en general la gente no tiene ganas es individualista en Galicia por ejemplo yo admiro mucho a los catalanes admiro a los vascos y a los valencianos ¿por qué? porque si hay un movimiento asociativo potente en Madrid por supuesto que también Madrid es la amalgama de toda España pero zonas donde son mucho más reivindicativos más oye vamos a por lo nuestro y siempre están que hay de lo mío y aquí hay un pasotismo hay una serie de conformismo pues es lo que nos pasa el individualismo hace que tengamos que esforzarnos muchísimo más para conseguir menos que juntos podríamos conseguir de una manera más fácil bueno aún así hay algún bueno yo estoy ya sabes en la asociación de interim de Galicia Valorea he fundado alguna organización de networking como redactiva también he participado en la fundación de la asociación de distribuidores de electrodomésticos ADEN que hace un papel muy significativo no revolucionario pero muy importante en la gestión de los residuos cuando tú cambias una lavadora la lavadora vieja acaba en un centro de reciclaje pues esa gestión se gestiona a través de ADEN de una asociación de distribuidores bueno se pueden hacer pequeñas cosas y a lo mejor es lo que tenemos que centrar es dar pequeños pasos para avanzar en una función un ejemplo Nordés al que tú perteneces Nordés es un club que hemos fundado unos cuantos locos hace unos años hace dos años y pico lleva abierto esto hace tres años en octubre es decir que lleva dos años y poco tú sabes es decir es verdad que hubo gente que desde el primer día donde tengo que estar vale pero luego llegado a un nivel de los doscientos y pico socios que hay aquí pasar de ahí ha sido una auténtica odisea es decir empresas que están aquí a un tiro de una piedra pero una piedra china pequeña es imposible convencerles de que estando en una asociación como esta en un club como este tienen la posibilidad de tener un punto de encuentro donde compartir esos conocimientos que tú comentaste que yo me imagino que a ti aquí en Nordés habrás hecho clientes habrás hecho amistades has cerrado has conseguido influencia en cosas conocimientos etcétera es muy difícil captar mira que en la Coruña no hay empresas pues poco más de doscientas tienen Nordés y pymes pequeñas algunas grandes y tal y somos incapaces porque claro este club como cualquier asociación no es lo mismo con doscientos miembros que con cuatrocientos que con seiscientos que con mil la capacidad de gestión la capacidad de hacer cosas de networking a ver yo como te decía a ver en mi caso particular yo sé que tengo que estar en ámbitos no tanto que me sirvan para captar clientes que seguramente acaba ocurriendo sino donde yo tenga conocimiento y participe en la mejora colectiva es decir en esto que estábamos hablando creo que Nordés es un barco adecuado para eso y bueno no sé porque la gente no se integra más es decir habría que hacer un debate yo no quiero porque no puedo estar en el ámbito de la gestión de la asociación pero sí que mi petición iría en esa dirección que se vayan generando año tras año unos planes como una empresa como una asociación unos planes con unos objetivos con un responsable de alcanzarlos y con un seguimiento y a lo mejor pues tenemos igual Nordés tiene que aportar como digo yo en las empresas igual tiene que trabajar en generar nuevas propuestas de valor para los empresarios no lo sé no es mi tema en el caso de Nordés que lo conozco bien aunque ahora ya no estoy en la junta directiva es un tema de que aquí se ha invertido muchos euros está en una fase ahora de consolidación se está haciendo muy bien paulatinamente consolidando primero la base social que hay de empresas y segundo los servicios y amortizando la deuda que tiene adquirida por estas instalaciones tan maravillosas que costaron un pastizal y que han sufragado que se han sufragado con las cuotas de los socios con lo que se den ingresos y con algunos préstamos que se entonces está ahora mismo ahora mismo se está en esa fase de consolidación con lo cual tampoco le vas a pedir que cuando un proyecto está en época de consolidación grandes crecimientos una vez que esté que yo creo que ocurrirá el año que viene que ya está la deuda amortizada entonces es el momento de encender la espoleta y empezar a darle que ya se le está dando pero a darle fuerte a buscar otras metas Mira, una de las experiencias pasmosas de lo que yo he hecho en la vida de lo poco que he hecho han sido dos una yo me encontré una vez una empresa con quiebra o sea, según balance y tal estaba totalmente quebrada una deuda brutal llevaba un año sin actividad más o menos aparentemente sin clientes los aprovechadores no querían vender y estaba sin plantilla pasaron 10 años 10 años era la número uno en su sector la número uno y fue gracias a una acción colectiva de personas unidas con el mismo interés común y era una parte pequeña era la parte material o sea, tenían un interés materialista en la recuperación pero sobre todo fue un compromiso emocional un compromiso ideológico esto tenemos que sacar porque lo tenemos que sacar porque lo tenemos que sacar y lo he visto varias veces pero yo he trabajado en empresas en crisis y es pasmoso y es lo bonito de la empresa que cuando las personas se unen y realmente apuestan por sacar algo delante son capaces entonces ¿qué ocurre? que bueno lo hemos hablado antes individualismo cada empresario va a lo suyo no queremos perder tiempo en cosas que nos dice alguien el gestor de turno al interés oye ¿cuánto tiempo pasas en Nordés y qué llevas a cambio? yo no puedo medirlo así es decir yo estoy aquí estoy en otra asociación en vivo y posiblemente entre en alguna más ¿por qué? porque en la esencia de mi trabajo de lo que yo intento hacer que es conocer el tejido empresarial gallego y ofrecerle soluciones a través mía o a través de mis compañeros de Valorea o de socios digitales en el ámbito de la digitalización pues me tienen que conocer y yo tengo que conocer el tejido empresarial y cuanto más conozco más aprendo y no dejamos de aprender y luego tratar de ver de qué manera podemos ir uniendo voluntades para dar un escalón más para defender los intereses que nos atañen a todos esto que estamos hablando comunicaciones burocracias apoyo a la administración pública exportación internacionalización de empresas a ver muchas empresas pymes son internacionalizables pero el coste de una buena consultoría de una buena consultoría no de una consultoría de chichinamo que te haga un informe una buena que te acompañe que te lleve al paisaje que te dé los interlocutores que sepa las ferias a las que ir cómo hay que ir que toque esos resortes eso es una garta a los reyes magos una consultoría que te dé eso que se acerque más allá mira hay aquí yo he conocido por ejemplo a una persona que ha estado en la exportación de cooperativas del vino de Alvariño que no está trabajando en La Rioja porque aquí no encuentra ya, ya sí, sí, sí claro que hay pero el problema es que vuelvo otra vez atrás es decir cuánta gente hay en el sector en tu sector como en otros el del coaching yo es que yo cuando me puse en las tarjetas cuando cuando monté Ferreri de Apia consultoría tecnológica la palabra consultoría me daba un poco como a ébola ¿sabes? ¿por qué? consultoría es otra palabra consultoría coaching es decir cuántos vendedores de crece pelo hay de coaches por ahí cuántos cuántos consultores pero los hay muy buenos también correcto es verdad es verdad eso pasa en todos los sectores pero no hay no hay un rigor y eso hace mucho daño al sector hace mucho daño en el sector tecnológico también existen vendedores de crece pelo ¿vale? gente que dice que va a arreglar un tema con un sistema y luego no funciona eso nos hace daño a todos entonces yo creo no sé es que no sé lo que hay que no sé lo que hay que hacer yo sí sé que un punto de encuentro como este sí que permite que cuando estás en un ecosistema es más difícil que nadie defraude a nadie ¿vale? vamos a decirlo así políticamente que nadie defraude a nadie ¿por qué? porque somos una red que nos conocemos que tenemos para mí hay la esencia de la colaboración está en la confianza y la confianza se consigue con la convivencia lo ideal es que para que podamos colaborar empresarialmente es que trabajemos juntos claro y convivamos juntos es decir si ahora vamos a hacer un proyecto yo he conocido compañeros que oye nos ha tocado un trabajo en Sevilla que tenemos que estar un mes allí montando algo o desmontando algo o en Madrid y resulta que trabajamos juntos todo el día nos tenemos que acoplar resulta que compartimos hotel compartimos cena cuando volvemos en el viaje de vuelta sabemos como digo yo los defectos de cada uno cuando tú conoces mis defectos es que también conoces mis virtudes tú puedes hacer tu balanza y puedes decir oye pues yo con esta persona puedo ir hasta tal sitio lo puedo recomendar o no lo puedo recomendar y esto este ámbito ayuda ayuda no es la panacea y luego el poder el poder de la prescripción mira yo te voy a contar un detalle que es aplicable al mundo empresarial yo voy en moto habitualmente aparqué la moto en un sitio empresarial de aquí y ya salió un tío que es un gerente de una empresa de seguros y me dijo me vio la moto y tal como ya equipa y me dice oye te voy a hacer una recomendación y me lo vas a agradecer y me habló de un dispositivo un carplay para la moto estanco y tal pero para moto y tal que ya me está diciendo que es un equipo que él ya lo tiene que otra gente que conoce ya lo tiene que lo ha probado que tiene una relación calidad-precio fenomenal y que le voy a dar las gracias por hacer lo primero que tiene que tener la persona que me está recomendando es autóritas es decir que yo considere que es un tío que se viste por los pies que es una persona que tiene criterio automáticamente sabes lo que hizo al llegar a casa entrar a la página web le apunto a una tarjeta entrar a la página web y comprarlo eso es prescripción entonces si tú eres capaz de que tus clientes te prescriban la prescripción yo a los comerciales siempre le digo cuando vais a ver un cliente por favor habla con él empatiza con él siéntate con él y que te cuente quiénes son quién es su entorno y consigue que te prescriba ¿vale? consigue que te prescriba es una fase muy importante bueno ahora vamos a te voy a hacer un tercer grado ¿vale? es la parte ya final de de esto y luego dices lo que tú quieras al final nos cuentas nos haces tú el cierre ¿no? son preguntas fáciles por supuesto para ti cuando eres un profesional y la primera es ¿tú qué opinas de la suerte? ¿cuánto crees que el éxito depende de la suerte? a ver la suerte existe pero evidentemente la suerte sin trabajo y sin constancia y sin preparación y sin experiencia no sirve de nada ¿porcentaje? ah y el porcentaje puede ser un 50% ¿tú fías el 50% del éxito empresarial a la suerte? sí joder macho eso es un titular señores jueguen a la loteria yo vamos sí vamos a ver yo creo que es un yo creo que no llega ni al 10% sí yo sé de algunos casos de empresas exitosas no no nada más claro yo conozco aquí empresarios que han dicho yo jamás pensé que iba a tener una empresa como esta tan grande y tal eso me parece bien pero te digo yo que si tú conoces a esas personas son unos tíos igual estoy exagerando con el 50% pero sí yo creo que te has pasado pero no pasa nada porque aquí cada uno se puede pasar a lo que quiera pero podríamos podríamos ir casos 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 si te cuento casos ya pero me vas a contar casos de éxito pero cuéntame los fracasos vale cuántas empresas triunfan y cuántas fracasas porcentaje dímelo mira se dice que un empresario para que tenga éxito tiene que tener al menos 2-3 fracasos previos bueno eso es una yo evidentemente a base de leches aprendes pero hay quien no puede quien no aguanta el primer fracaso ya lo puede ser ya lo puede ir a por segundo son la mayoría Roberto son la mayoría pero bueno la suerte es esta yo te hago la pregunta a ti y tú me la puedes hacer a mí yo vamos a ver la suerte no es un factor determinante para nada hay gente que nace como en los dibujos animados que le va a la nube siempre lloviendo encima ¿sabes? esos son los dibujos de nuestra época y luego hay gente que tiene suerte pero la suerte yo hablo de determinación si tú que decía Picasso que la suerte digo que la inspiración me pille currando que la inspiración me pille con el pincel en la mano porque si estoy durmiendo aunque tenga inspiración pues serán etéreas y estarán muy bien en el mundo de los sueños pero no materializo nada pero tú ponme un caso de tres personas que hayan tenido más o menos el mismo desarrollo educativo profesional experiencia y demás y de repente cada uno de ellos opta por un proyecto empresarial distinto en distintos sectores uno otro aquí y otro aquí y podemos anticipar el futuro hasta cierta medida mira hay muchos negocios que mueren por ser anticiparse al tiempo que lo ven venir no sé por ejemplo los videoclubs los primeros anticipan pero después vienen las grandes empresas y se los comen o sea la suerte existe y hay hostias famosas como la del BlackBest y luego bueno con todos los respetos pero hay muchos proyectos de éxito que si tú naces en una familia determinada y tienes unos apoyos determinados o tienes unas relaciones determinadas pero ayuda mucho sí ayuda pero ya te digo te vuelvo a contar lo de yo hice a mi padre millonario porque antes era multimillonario todos hemos conocido y ya te hablo del ámbito local aquí en un radio de 30 kilómetros empresas que hace 40 años lo eran todo y ahora están todos viviendo de la pensión y con dificultades te quiero decir que no es la suerte tú puedes haber nacido entre algodones en una empresa familiar que te han cuidado muy bien y tal pero eso no es condición para que tú luego seas capaz de heredar o llevar eso hay ejemplos aquí muy interesantes de gente que sus padres sin conocimientos sin formación hicieron una empresita muy muy maravillosa y que luego los hijos la mejoraron pero no es no es lo habitual es todo lo contrario cuando empieza a haber familia empiezan a haber la hoguera de las vanidades el uno que tal hombre yo a lo mejor exagero con lo del 50 pero si señores se lo está pensando pero pero si que es verdad que yo creo que la suerte tiene mucha influencia en el ex la suerte tiene por ejemplo si no juegas a la lotería no te puede tocar exacto pero eso no quiere decir que tengas que jugarte todo lo que ganas es decir la suerte es un claro evidentemente pues tú imagínate te montas una empresa de mascarillas quirúrgicas justo un mes antes de la pandemia ya tiene la máquina funcionando claro pero es que eso no es suerte eso es suerte eso es suerte pero cuántas se montaron ninguna yo te cuento te podría te podría montar muchas empresas mal gestionadas y que ganan mucho dinero y empresas perfectamente gestionadas y orientadas y que bueno van sobreviviendo y están esperando un golpe de suerte mira una creo que lo podemos hablar ya pero pueden aguantar este año en el sector que sabes que conozco bien que es el sector de electrodomésticos les ha salvado el año el apagón de los canales anabógicos la venta de teletes ya pero eso tampoco es y que van a vivir como en el sector del transporte ahora que tienen que cambiar los tacógrafos a ponerlos de segunda generación y tal y cual resulta que ahora la cadena de suministro está rota porque va todo junto y tal durante un tiempo van a facturar pero luego vuelvo otra vez del ostracismo no yo cuando digo suerte hablo de un pelotazo sabes que tú estás en un sector no no pelotazo 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 es que tu empresa pero luego luego que esa que esa que esa que esa explosión te pille con capacidad para discernir rodeado con la capacidad para elegir a tus colaboradores y con el dinero para pagarles es que esto es esto es muy complicado o esto es muy complicado mira cuánto tiempo estuviste sin cobrar cuando te hiciste autónomo cuánto tiempo estuviste sin cobrar hasta que cobraste la primera vez o ya cobraste el primer mes sí ya cobré el primer mes pero sí que he tenido meses de de no cobrar o de impagos eso es una cosa muy curiosa algo pasmoso no sí bueno y luego no tienes una estabilidad en ingresos hay meses que vas normal y otros que vas mal y te sientes solo a veces tú sí esa soledad de ser el último eslabón sí total y cómo lo combates pues precisamente con estas cosas yo desde que fui autónomo empecé a intentar promover asociaciones buscando algo más buscando a lo mejor una consultoría conjunta y acabé incorporando a asociaciones a Nordense a asociación empresarial pues buscando a ver hay una soledad que son dos una el trabajo en equipo estimula estimula mucho y sacas más de uno mismo esa competitividad y luego la toma de decisiones la toma de decisiones y cuando más estudio y más aprendo y más empresas veo pues más solo me siento y hay muchas decisiones incluso para mí mismo que parecen obvias que me gustaría contrastarlas con alguien para decir oye tengo esto pero alguien que pueda entender todo el marco y un amigo y un empresario también o un gestor empresarial no vale no vale cualquiera que no viva en este mundo al final los empresarios tienen todos los mismos problemas tenemos mira y las vacaciones que tal todos los años vacaciones y tal mira ha estado 12 años sin vacaciones 12 años pero llevo dos años cogiéndome una semana una semana con mi familia pero bueno lo aprovechamos muy bien y un empresario de referencia para ti con nombre y apellidos que te haya este tío admirable me ha motivado aunque no lo conozcas es decir alguien que crees que su trayectoria sea digna de mención bueno a ver todas las personas tenemos no sé si leíste Los Borja Los Borja es un libro Los Borja eran los los empáticos o El Padrino El Padrino El Padrino este escritor como se llamaba Mario Pucho tiene la gran habilidad de convertir a un personaje que en algunas cosas es denedible en algo que por otro lado es admirable que vayas por él o bueno o personajes de Juego de Tronos también me aparece esa dicotomía entonces claro tú dices el empresario perfecto el empresario perfecto igual no es empresario o perfecto no hay nadie pero bueno sí que yo te voy a hablar de una persona que fue mi jefe que se llamaba Ignacio de Diego Concho fundador de Idea Hogar Electrodomésticos en Valladolid y que era un visionario un visionario dentro de un orden no era tal pero era una persona que combinaba una buena formación porque era ingeniero una buena visión de los negocios pero sobre todo era su capacidad de negociación y su capacidad de generar equipo o sea eso me gustaba muchísimo tenía una capacidad de negociación impresionante cogía a alguien por banda y decía tú vas a trabajar conmigo y esa persona acababa trabajando con él no le quedaba otra y luego la relación era buena apretaba mucho pero apretaba de una manera que no lo veías como un jefe lo veías como una persona a la que respetabas tú sé cómo explicártelo sí sí te generaba cercanía y luego era una persona que luego en su vida particular pues tenía un gran patrimonio y tal pero digamos que su satisfacción real era que su familia la familia empresarial funcionase bien no sé es una persona muy interesante a mí me gustaba ¿y qué empresa o negocio te hubiese gustado montar o tener que nunca hiciste? que no tuviste bueno hay un negocio del que me enamoré una empresa en la que trabajé que fui gerente o director o lo que tú quieras que se llama Sargadelos Sargadelos es de esas propias empresas que combina alma tiene mucha alma tiene cultura tiene historia tiene raíces con la tierra aspiró en su momento un modelo de equilibrio entre trabajo y vida personal distinto con éxito con fracaso pero realmente me encanta ese es uno de los casos que nadie entiende yo por lo menos no tengo ni idea del sector ni sé nada como no está no es una multinacional bueno de eso prefiero no hablar pero podría serlo debería de serlo tendría que serlo es una de las cosas que no entiendo lo mismo que aquí en Galicia teniendo los productos que tenemos teniendo todo lo que tenemos de productos primarios agricultura mar ganadería reconocida a nivel mundial pues la mayor empresa de distribución de alimentación tiene que ser Mercadona por ejemplo porque en Galicia no hay un Mercadona sabes que factura 35.000 millones de euros y ganó mil millones el año pasado ¿por qué no existe esa empresa? no lo entiendo yo también tengo que confesar que del mundo de la alimentación no sé absolutamente nada ni nada de nada pero mira en su momento yo hice un análisis muy por encima del sector alimentario hoy ya ha cambiado te hablo de a lo mejor hace 10 años y yo como trabajé en el retail me gusta mucho ver los puntos de venta y estaba analizando los lineales de determinadas cadenas de supermercados la política de marcas y me di cuenta que no había una estrategia clara o sea yo me encontraba en una cadena X en un sitio este producto estaba en un sitio preferente que es a la altura de los ojos y que puedas llegar con la mano en un pasillo de los principales y en otro estaba escondido abajo y digo entonces aquí no hay una política de compras si no hay una política de compras hay una política de gestión de obsoletos Mercadona ha desarrollado sus marcas propias tiene los lineales totalmente preestablecidos el sitio que va a comprar cada producto está predeterminado y eso se negocia con cada proveedor yo a mi pequeña escala en electrodomésticos yo negociaba el lugar de los lineales de tiendas que no eran nuestras era una especie de franquicia que nos gustaría que convenciera la tienda y simplemente acelerando o pisando cara a nuestros clientes determinados resortes de marcas conseguíamos subir participación o bajar participación y eso al fabricante le interesa muchísimo porque al fabricante le interesa saber la participación su cuota de mercado no solo la cifra de ventas sino como va en relación al mercado y luego otra cosa que descubrimos es que al fabricante le interesa que tú le anticipen los pedidos por eso la tecnología está ayudando muchísimo en muchos negocios tú puedes hacer modelos predictivos y con mucha facilidad aquí no ha habido una cadena de esas tanto en ese aspecto como en ese sector como en otros porque no han aplicado tecnología porque el empresario digamos que es menos ambicioso hombre yo te voy más lejos porque Decathlon es francés los hipermercados son franceses porque no tenemos una gran cadena sí pero es ropa deportiva pero siendo los centollos de aquí las nécoras los percebes el mejillón más importante o mejor calidad del mundo las mejores patatas que puede comer cualquiera lo reconoce todo el mundo la mejor ternera la mejor tal si teniendo esos productos aquí tú fíjate lo que hubiese supuesto que en Galicia hubiera o hubiese un sistema de distribución como el que en otras como existe en mi opinión para el producto gallego me refiero quitando los hipermercados que tienen su modelo de negocio en supermercados tú tienes dos opciones una se llama mercadona y otra es la más próxima a tu casa sí no hay un valor diferenciar claro 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 empieza a verlo pero no claro claro para que diga yo me voy en vez de al supermercado esté de la esquina al de más allá porque tengo esta ventaja o en precio o en surtido o en servicio de hecho muchos todavía no cumplen los deberes a la hora de las entregas a domicilio o sea cosas que tienen que avanzar rápidamente yo creo que en alimentación supongo que les dan los números dan buenos resultados la pandemia les ha favorecido mucho pero sí que creo que pueden ir más allá el modelo de negocio de mercadona y la estrategia es espectacular es brutal luego hablas yo conozco a dos personas de mi entorno que trabajan en mercadona y no tienen más que palabras de admiración y de por este señor y por el tal son los que mejor cobran los que más cobran perdón los que mejor concilian no abren los domingos nunca ni abren los festivos es decir y eso y con todo eso son capaces de ser la empresa mayor de España el número de trabajadores es que has abierto una espita que es el problema laboral hoy que tienen las empresas para las contrataciones que no paran de quejarse y el problema que tienen los trabajadores para encontrar un proyecto profesional estable en una empresa hay un doble problema ahí que todos se quejan A de B y B de A y A de B y B de A pero una empresa que sepa anticiparse y generar planes de carrera para sus trabajadores igual está adelantándose y consiguiendo un valor que no tiene a lo mejor un gran coste económico pero puede tener una gran ventaja competitiva venga dime una película evocadora para ti del emprendimiento de la relación personal una película que te venga a la cabeza hombre no me acuerdo del título pero hay una que me hace mucha gracia que es cuando una chica joven que tiene una empresa joven una empresa nueva contrata al jubilado para que le ayude ¿no os acordáis del título de esa película? pues no ostras no me acuerdo pero eso es genial porque habla del emprendimiento de que una persona joven con su iniciativa con el conocimiento de cómo funciona y la sociedad puede desarrollar un proyecto que escale a nivel espectacular pero luego falla a la hora de tomar decisiones y las personas luego en la postproducción le ponemos ponemos debajo el título de la película vale es un tío mayor que va a una empresa y tal y le aporta y tal sí sí y un libro evocador del emprendimiento de la empresa me he leído muchísimo no tiene por qué ser un libro hecho para si no yo por ejemplo yo te podía decir dos es decir hace poco pero por ejemplo a mí el viejo y el mar de Hemingway me parece un libro evocador del emprendimiento y de la capacidad de una persona de resistir y de reinventarse y de hacer por ejemplo fíjate no tiene nada que ver con la empresa ni con nada pues mira no tiene nada que ver a lo mejor con la empresa yo creo que un libro inspirador es los pilares de la tierra los pilares de la tierra al final hay unos personajes ahí que son esto resilientes luchadores contra las adversidades y que luego con trabajo esfuerzo y viendo un hueco de mercado consiguen salir adelante a pesar de todo eso no sé creo que aparte yo no distingo la actividad empresarial sin estar unida a la vida a la vida y a la sociedad es que es inerente bueno mira yo he escrito un libro que se titula la estripe de los emprendedores que se compone de las 20 misiones que debe acometer un empresario un potencial empresario un emprendedor para que las cosas le vayan bien y está basada en mis experiencias en mis experiencias de los errores y de los fracasos que he tenido entonces te digo yo te digo una serie de palabras una serie de conceptos y tú me respondes lo primero que te viene a la cabeza ras telegráficamente sacrificio y compromiso esfuerzo pasión emoción entorno cuidado rentabilidad necesaria socios fuente de problemas pero necesarios tecnologización imprescindible competitividad imprescindible aprendizaje imprescindible tus trabajadores tiene que ser una extensión de mi mismo fracaso y recuperación es necesario carse para aprender a levantarse celebrar éxitos yo no soy muy partidario escuchar a tus clientes imprescindible también los clientes son los que los que deciden si un negocio va a ser rentable o no bienestar físico y mental también creo que es muy necesario equilibrarse ética también nos falta hoy muchísimo tenemos un problema ético pero sin relaciones de confianza ni tienes pareja ni tienes buenos amigos ni puedes hacer socios ni puedes hacer clientes ni puedes tener trabajadores fiables tenemos que recuperar valores éticos como sea inclusividad bueno esto estamos avanzando mucho pero una persona todos tenemos alguna discapacidad y todos tenemos muchas capacidades lo que tenemos es que abrir las mentes y no generar barreras a nadie sostenibilidad bueno ya hoy se ve que es imprescindible también pensar en la sostenibilidad yo esto no lo hemos comentado pero yo hace muchos años que aposté yo tengo una relación extraña con el mundo de la sostenibilidad del reciclaje he trabajado en varias empresas del mundo del reciclaje lo hago por vocación no lo hago por vender la borra creo que es imprescindible tratar los residuos y pero la primera palabra tú es decir esto se trata de a ti cuánto años necesidad que te viene a la cabeza pan necesidad defenderte necesaria renovación constante tu legado equilibrio y el futuro adaptación bueno pues si quieres decirnos algo más sí solo solo un tema porque esto es algo que tú también estás en ese ámbito que es en el ámbito de la otra palabreja que se está utilizando fatal que se llama digitalización o transformación digital pero que detrás de eso sí que para mí lo que hay que trasladar es un mensaje de que los esquemas mentales de los empresarios fundadores de negocios de hace 20-30 años hoy no sirven hoy vemos como triunfan negocios muy innovadores y que no necesitan ni oficina ni despachos ni grandes costes estructurales pero yo creo la combinación de lo antiguo y lo moderno entonces yo haría un llamamiento a todos los que nos puedan escuchar un llamamiento a que abran su mente y que acudan expertos que les ayuden no solo a incorporar herramientas tecnológicas eso es la parte final es a preparar la organización a formar a la gente a organizar los equipos y los procesos para que la empresa pase a ser una empresa en lo posible digital que algunas di lo deben de ser di es posible bueno pues vamos a emitir en tu favor el diploma de tecnófilo perteneciente a la estirpe de los emprendedores en estos momentos te lo enviaremos bien firmado y bien revisado por apostar por la tecnologización porque si que yo creo firmemente y por eso este canal se llama tecnologizarse o morir se refiere en el tono figurado a que una empresa o te se tecnologiza o no tiene futuro y recordándoos a todos que os podéis suscribir nos ayudaría y que le dierais un like o pusierais un comentario que también nos interesaría mucho muchas gracias por estar aquí y escuchar a Roberto y a este humilde actor del teatro del emprendimiento y la tecnología se me tecnologizan una manera de sobrevivir una manera de existir tecnologización Gracias por ver el video.